Bueno señores, seguimos con más y más informaciones en este lunes que está cargado de noticias por todas partes. Señores, la Policía Nacional está investigando el caso de la muerte de un sargento mayor de esa institución que murió cuando se realizaba un operativo allá en Los Minas. Ahora, están las autoridades detrás de los responsables del asesinato de este sargento mayor. Tengo una llamada por aquí. Saludos, ¿quién me habla y de dónde? Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito por favor, un momentito que no le estoy escuchando, un momentito, que le queremos escuchar fuerte y claro, un momentito. Estos teléfonos son complicados, hay que buscar la vuelta cuando uno quiere oírlo. Buenos días, dígame ahora. Te habla Giner Medina, de San Juan. Hace una denuncia del presidente de la República sobre agricultura, ¿sabes? Sí. El ministro de Agricultura, ¿cómo se llama el otro hombre? Y el de... Tú, el que te dije ahorita que me diera el nombre. Dame el nombre. Sí, que todo el mundo sabe quién es. Sí. Y es Israel Toribio de Procema. Le están hablando mentira, que están trabajando aquí por agricultores, tan desesperados porque no se ha comenzado. no se ha dado un golpe ni de carácter en la tierra ¿sabes? por el medio de que no le han pagado a los dueños de tractores ni a los tractoristas, ni a nadie y nadie quiere trabajar porque no tienen gasoil y los tractores dañaron entonces piensan que le están hablando verdad al presidente y le están haciendo un daño porque las bichuelas se dañaron porque el año comenzaron tarde ¿entiendes? pero cuando sembraron, se le dañaron toda la bichuela, los agricultores perdieron, tuvieron mucha pérdida, ahora no tienen dinero para poder pagar un tractor todavía no se ha comenzado William y estamos ya al final cuando vienen a cosechar el maíz cuando lo vienen a sembrar también se le pasa la bichuela el presidente que se esté atento que no me crea a mí que coja y venga por los campos y ande todos los sitios que yo le hice que están trabajando para que él vea que no están haciendo nada, están haciendo mala política el ministro de agricultura y el otro señor hablando mentira al presidente y al país que no se le puede hablar mentira porque nosotros estamos aquí ¿entiendes? hablando mentira que están trabajando y todo el mundo sabe que no están trabajando bueno, muchas gracias muchas gracias ok, gracias bueno, ahí está la situación allá en San Juan de la Maguana señores, la policía entonces está investigando este hecho en el que asesinaron a un sargento mayor de esa institución un sargento mayor que formaba parte de las unidades policiales que estaban detrás de un de un grupo que andaba delinquiendo en motocicleta ya hay tres personas detenidas por el homicidio del sargento mayor Roberto Martínez Mora quien fue ultimado en una balacera cuando se realizaba el referido operativo el bocero de la policía Diego Pesqueira ofrece más detalles sobre este caso que es uno de estos casos que uno se pregunta que cómo es posible que esté sucediendo cómo es posible que esté pasando algo parecido en el país cómo es posible que ni la policía la estén respetando vamos a ver lo que nos dice Diego Pesqueira sobre esta situación la policía nacional lamenta la muerte de este sargento mayor de la institución y se une al dolor que embarga a sus familiares amigos y allegados en relación al caso queremos informar que se está investigando de manera exhaustiva la circunstancia en que se produjo este hecho alrededor de las 2 y 45 de la madrugada cuando varias patrullas de la institución le daban seguimiento a varios elementos que se desplazaban en tres motocicletas de manera preliminar este suboficial de la institución falleció a consecuencia de recibir un impacto de bala y estamos a la espera de los resultados de balística que está realizando nuestra institución para determinar las reales causas en que se produjo este hecho recuerden ustedes que fueron levantados cuatro castillos en la escena y estamos verificando también cada una de las armas de los agentes que se encontraban allí porque no tenemos los de los desconocidos que se desplazaban en la motocicleta que eran tres que se desplazaban por la avenida San Vicente de Paolo en lo que es el sector Los Minas Santo Domingo Oeste estamos realizando una investigación objetiva y de esa misma forma estaremos dando los resultados cuando ya estén en nuestro poder bueno ahí está ahí está la situación señores otro agente de la policía caído a manos de la delincuencia ¿y quién es que tiene la culpa de eso? en parte la misión policía que no hace el trabajo mandando a prisión a ese grupo de delincuentes que sigue en la calle robando matando atracando así es que hay que ponerse la pila y atrapar a los delincuentes a los delincuentes que están en la calle eso hay que hacerlo mientras no se haga vamos a seguir viendo casos como estos tan lamentable que un sargento que anda cumpliendo con su deber muera a manos de delincuentes es muy lamentable pero muy lamentable no se mueva porque vengo con otro lamentable caso de la delincuencia de la delincuentes y un marzo de delincuentes que de la delincuentes que en la delincuentes que se la delincuentes